Pito, bienvenido a Miskitaki, Edgar. Muchas gracias, madre. Muchas gracias a toda tu producción por esta gran invitación. Yo muy orgulloso de representar a mi tierra linda, Apurímac, Uripa, Chinchoros, Ongoy, Guajana, toda la vida. ¿Así visten en tu pueblo? Así visten, claro, así visten en mi tierra, Ongoy, Guajana, Callapayos, sus carnavales es lo máximo. Estamos ya terminando el mes de enero y vamos a empezar febrero los carnavales. ¿Cómo se viven los carnavales en tu pueblo? Carnavales, mamá. Cochón, cochón, me pasé a neco, ¿veja? Por ejemplo, el gran Gil Camarca, el gran Chalpunaco, y en mi tierra Chacabamba, en Ocobamba, Uripa, Chincheros, lo máximo. Tengo todo el orgullo de estar siempre allá presente en los carnavales, en los finales, en los concursos, y siempre estoy representando a mi tierra linda. Saludamos a la región Apurímac hoy con este gran representante, nuestro Airampito. Vamos a presentar un carnaval de tu tierra. ¿Cómo se llama este carnaval? Monte Carnaval. Un carnaval tradicional con la voz del gran Airampito, aquí en Miskitaki. ¡Aplausos! 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 Música Silla pata y cura y chapi, ibas chalay, mulas chalay, pila maillara, manzalas unki, yo galei pobre y ripu cuti, yo galei pobre pasa cuti Música Drama en el escenario musical de Miskitá, aquí tenemos al gran Airampito con estos carnavales ayacuchanos. Eso Música 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 Música